hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a su canal my tutoriales en este vídeo les enseñaré cómo arreglar la batería de tu carro es decir vamos a reacondicionar la batería la mayor parte de las veces cuando la batería no retiene la carga optamos por cambiarlas cuando todavía pueden tener una vida útil por otros tres años aproximadamente comencemos el problema que tengo con esta batería de mi camioneta es que ésta se descarga después de algunos días ya que no la estoy usando con frecuencia al momento quitar estas tapas me di cuenta que le falta ácido o electrolitos con eso puedo comprobar que ese es el problema de que no retiene la carga si tuviera alguna celda quemada perdería la carga en algunas pocas horas que este no es el caso las baterías ya con el tiempo tienen a perder el ácido que tienen de igual forma éste se ensucia lo cual impide que éstas mantenga la carga adecuada lo que vamos a hacer es limpiar la batería vamos a sacar el ácido líquido para filtrarlo y limpiarlo y con la ayuda de agua destilada y bicarbonato vamos a limpiarla muy bien del interior para después agregarle este reactivador de baterías j 26 y lo que falte le agregamos el ácido o electrolitos que se filtró con la ayuda de un multímetro vamos a medir el voltaje de la batería colocamos los cables el negro va aquí en com que es el com en común grado no tierra y el rojo va en voltios oms lo ponemos en corriente contigua en 20 voltios ya que el rango de voltaje de la batería es de 12 voltios aquí en el multímetro se debe colocar mayor a esa escala coloco las puntas del multímetro en los postes de la batería respetando los colores el rojo con el poste positivo y el negro en el negativo como se pueden dar cuenta me marca 7.32 voltios esto no es suficiente para que encienda la camioneta como pueden ver no enciende nuevamente bajando de 12 voltios es como si estuviera totalmente descargado ya vamos a retirar la batería primero se desconecta la terminal negativa enseguida la terminal positiva antes de comenzar es bueno usar unos guantes para evitar que nos caiga el líquido en las manos en caso de que llegue a caer poquito en la piel simplemente limpiamos con abundante agua y jabón de igual forma utilizamos unas gafas protectoras si está sucia de la parte de arriba es bueno limpiarla con una franela y agua para que la suciedad no se vaya al interior primero quitamos la jaladera para que no estorbe al momento quitar las tapas ayudándonos de un desarmador simplemente se le hace poquita presión para que salgan los seguros de igual forma con el desarmador se retiran las tapas se limpia bien toda la suciedad que tenga donde se retiraron las tapas con una franela mojada y también a ésta se les da una buena limpiada aquí tengo este recipiente ya bien limpio para vaciar el líquido de la batería lo hacemos con cuidado y tratar de vaciar lo más que se pueda y como pueden ver el líquido está algo sucio vamos a colocar la batería en este recipiente ya bien limpio para que todo lo que caiga de suciedad caiga en el recipiente se necesitará agua destilada que ésta la puedes conseguir en el walmart así como un embudo de plástico lo colocamos en las celtas y también bicarbonato de sodio lo que voy a hacer es agregarle el bicarbonato de sodio a la agua destilada lo trato de hacer con cuidado para que no se me tire no hay un manual de cuál es la porción que se le debe poner en este caso son como 300 gramos también no es bueno agregarle mucho le agregamos todo el bicarbonato para cerrar el envase de plástico y agitarlo muy bien vamos agregándole celda por celda y como se pueden dar cuenta lo luego empieza a hacer la reacción nuevamente lo agitamos para que se revuelva bien el bicarbonato y nos cercioramos de que todas las celdas queden bien llenas como pueden ver en la parte de abajo del recipiente se puede ver ya el agua bien sucia bien negra así la vamos a dejar reposar por cuatro horas para que haga bien efecto el bicarbonato es bueno darle unos pequeños golpecitos para que se desprenda mejor la suciedad esto lo voy a estar haciendo cada hora aproximadamente mientras transcurren las cuatro horas vamos a limpiar a filtrar el ácido de la batería aquí tengo este envase de plástico colocamos un embudo de plástico no es bueno usar embudos de metal para que no afecten la química del ácido o del electrolito y no lo contamine voy a colocar algodón para que atrape toda la suciedad siempre es bueno hacerlo con cuidado para que no vaya a caer en la piel como se pueden dar cuenta empieza a salir poco a poco pero ya bien limpio vamos a estar filtrando poco a poco la verdad con la ayuda del algodón queda muy limpio como pueden ustedes apreciar en el envase de plástico bueno una vez transcurrido las cuatro horas vamos a tirarle el agua como ustedes pueden ver está muy negra y ya se puede ver cómo hace reacción el bicarbonato si ustedes gustan para que quede mucho mejor pueden repetir el proceso pero ahora con dos horas será más que suficiente se debe enjuagar con abundante agua cada celda para sacarle todos los restos de bicarbonato que puedan quedar aquí yo la enjuague cuatro veces porque el agua todavía seguía saliendo muy negra después es bueno dejarla secando para que no le vaya a quedar agua de la llave aquí tengo el reactivador de baterías j 26 yo lo compré por 30 pesos mexicanos en auros son es medio litro 500 mililitros pero si ustedes gustan pueden comprar un galón de éste para sustituir todo el ácido y no tenga necesidad de filtrar el que ya tenía ya depende de cada quien pero con esto que voy a hacer quedan como nuevas aquí les dejo una imagen de los beneficios de éste desintegra el sulfato que se adhiere a las celdas dejándolas limpias provocando de nuevo el contacto con el ácido y por consecuencia la elevación de carga en unas horas reponga siempre los niveles de sus baterías con reactivador j 26 como mantenimiento preventivo y prolonga más el rendimiento y duración de su batería se lo agregamos con la ayuda del embudo de plástico se lo voy a repartir en cada celda lo que falta le ponemos el ácido filtrado es bueno ir llenando cada celda poco a poco para repartir todo el ácido y no llenar hasta arriba ya que con el movimiento éste se va a tirar y corroer alrededor de la batería son como 3 centímetros abajo aproximadamente en cada celda una vez ya llenas todas las celdas le colocamos las tapas con cuidado vamos a revisar el voltaje con el multímetro coloco las puntas en su respectivo orden y me marca 9.65 voltios quiere decir que ya hubo una mejora ya que estaba a 7.32 voltios como pueden ver en la imagen vamos a darle carga lenta a 2 amperios constantemente la estamos revisando hasta que llega un promedio de 12.35 a 12.40 voltios que eso es suficiente para que encienda la camioneta como pueden ver enciende sin problema ahora si tenemos batería como nueva bueno pues eso es todo el video amigos espero les haya gustado si es así los invito a que me regalen un like para que más personas puedan ver el video de igual forma compartan el video con sus amigos o familiares cualquier duda por favor háganmela saber en los comentarios si gustoso les ayudare los invito a que se suscriban a mi canal para poder seguir subiendo más videos y de igual forma activen la campanita de las notificaciones muchas gracias